¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y tengo una nota aquí que de veras nos dejó con unos escalofríos muy sabrosos a Ángeles y a un servidor. Esta nota está firmada por investigadores de la Universidad Estatal de Washington y acaba de ser publicada en una revista joven pero que ya tiene bastante prestigio que se llama Astrobiología. La Astrobiología antes se llamaba Exobiología, es la disciplina que pretende estudiar el funcionamiento de la vida fuera de la Tierra. Hasta hace poco la Astrobiología era materia de pura especulación, solo que gracias al estudio continuo de algunos rincones del sistema solar y gracias al descubrimiento de exoplanetas, de planetas que giran alrededor de estrellas que no sean el Sol. Esta disciplina comienza a volverse formal, comienza a tener material de trabajo. Tiene tiempo que en Marte aparecen signos incompletos pero deliciosamente inquietantes para los astrobiólogos. Por ejemplo, cuando descendió la primera nave automática de manera exitosa en la superficie de Marte, el Vikingo 1 en 1976, tomó muestras del suelo y las colocó en un laboratorio de biología casi microscópico, una cosita pequeñita. Se analizaron las muestras para ver si había vida y el resultado fue positivo, solo que ese resultado positivo al cabo de un tiempo empezó a verse con sospecha. Toma usted, bueno, fueron varios experimentos los que hicieron, tres diferentes. En uno de ellos toma usted un poquito de tierra marciana y le echa de comer algo de comida para bacterias terrestres que tiene una marquita radioactiva. Si hay algo que se coma a esa comida, se debería producir bióxido de carbono y ese bióxido de carbono sería ligeramente radioactivo. Usted pone tierrita, echa comida y si sale gas radioactivo es que algo se está comiendo a la comida. Eso fue lo que pasó. Ah, qué padre, parece que hay bacterias en Marte, ¿sí? Solo que si usted le echa más comida a la misma tierrita, ya no sale más gas radioactivo. Los investigadores dijeron en pocas palabras, ¿sabes qué? Se me hace que en la Tierra de Marte hay muchas sustancias muy oxidantes parecidas al agua oxigenada que reaccionan quemando a las moléculas de comida que estamos echando allí. La primera vez que echamos la comida se queman esas moléculas y sale gas radioactivo. La segunda vez que echamos ese líquido, como ya se agotaron esas sustancias ricas en oxígeno en la muestrita de Tierra de Marte, pues ya no sale más gas. Y eso es lo que ocurría en los experimentos del vikingo. Entonces, al primer resultado de, mira, sí hay vida en Marte, siguió casi inmediatamente otro que decía, no, no hay vida. De entonces para acá se han dado unos bandazos espantosos. A veces parece que sí, a veces parece que no. Ya le he platicado que algunas naves automáticas, entre ellas el Curiosity, este robot del tamaño de un automóvil compacto que tiene ya varios años en Marte, han detectado la presencia de metano en Marte. El metano es una molécula orgánica simple, tiene un átomo de carbono en el centro y cuatro átomos de hidrógeno alrededor. Y normalmente se produce como consecuencia de la actividad de bacterias. Es muy difícil que un proceso que no involucre a bacterias produzca metano. Puede llegar a ocurrir. Bueno, pues en Marte hay algo que está produciendo metano. Y la cantidad de metano cambia a lo largo del día y a lo largo del año. Se produce más metano en verano que en invierno, cuando hay más calorcito. Y eso sugiere que hay bacterias que están trabajando en la producción de metano y que se sienten más cómodas cuando hay calor. Desgraciadamente no se ha podido encontrar más evidencia de las causas de este metano marciano. El problema es que las naves que se encuentran o se han encontrado en años anteriores en la superficie de Marte no han llevado los instrumentos necesarios para hacer análisis más complejos de las muestras de tierra que colocan en su interior. Con mucho la nave más avanzada que hay en la superficie de Marte es precisamente el robot Curiosity que camina, que va cambiando de posición en Marte y se encuentra ahora en un terreno muy antiguo que tiene más de 3.000 millones de años y que sabemos que hace 3.000 millones de años estuvo cubierto por agua. Hace 3.000 millones de años la Tierra y Marte eran prácticamente idénticos. De hecho, parece que durante los primeros 2.000 millones de años de historia del Sistema Solar ambos planetas fueron muy parecidos, casi gemelos. En la Tierra nació la vida. ¿Habrá nacido la vida en Marte? En parte por eso se colocó esa sonda allí para que vaya caminando en la superficie de, en esta superficie antigua de más de 3.000 millones de años a ver qué encuentra. Y acaba de encontrar algo muy bueno. Tomó unas muestras de terreno, las puso en su analizador que de hecho son varios aparatos diferentes y encontró teófenos. Esto probablemente usted no lee, no lo emociona mucho pero los teófenos son moléculas ricas en azufre que encuentra usted, por ejemplo, en trozos de carbón, en petróleo crudo y se encuentra hasta en las trufas blancas. Estas moléculas en nuestro planeta normalmente son consecuencia del trabajo de un tipo peculiar de bacterias que en lugar de utilizar dióxido de carbono y luz para producir sus propios alimentos que es lo que hacen muchos organismos fotosintéticos. Lo que hacen es tomar moléculas de azufre y las mezclan con otras cosas para producir la energía que necesitan. Estas bacterias normalmente viven en ambientes donde no hay oxígeno. Es por esto que se cree que estas bacterias eran muy abundantes en la Tierra primitiva porque sabemos que durante mucho tiempo no hubo oxígeno en nuestro planeta. Durante los primeros dos mil millones de años de historia de la Tierra cuando ya había vida no había oxígeno en la atmósfera terrestre. Estas bacterias habrían estado felices en aquella época y probablemente lo mismo ocurrió en Marte. Cuando estas bacterias hacen su trabajo van dejando en el lodo en el que viven restos moleculares que con el paso de millones de años se convierten en tiófenos. Bueno, el descubrimiento de tiófenos en Marte hace cada vez más interesante el trabajo de los astrobiólogos. Estos tiófenos podrían ser consecuencia de un proceso molecular abiótico, es decir, que no involucra seres vivos en la superficie de Marte. Sí podría ocurrir. Pero estos procesos moleculares como que no se antojan muy probables, al igual que el caso del metano en Marte, es difícil explicar sin involucrar a seres vivos de dónde vienen los tiófenos y de dónde viene el metano. Dentro de poco, en este año, debería llegar, si todo va bien, una nueva sonda a la superficie de Marte. Esa sonda originalmente se llamaba Marte 2020. Ahora tiene un nuevo nombre. La sonda se llama Rosalind Franklin. Otro día le platico quién fue esta dama extraordinaria a la que se le debió dar un premio Nobel. Fue co-descubridora de la estructura del ADN. Pronto vamos a hablar de ella. Es un caso que bien merece recordarse. Bueno, de manera muy atinada, la NASA bautizó, por sugerencia del público, al Mars 2020. Con ese nuevo nombre, Rosalind Franklin, se supone que es lanzada en el mes de julio de este año y va a llevar un instrumento especial para analizar Tierra marciana con mucha mayor precisión, con mucho mayor detalle que los instrumentos que lleva la Curiosity. Si resulta que esta sonda encuentra moléculas precursoras de etiofeno en el suelo marciano, la conclusión de que hay o cuando menos hubo vida en Marte va a ser casi inescapable. Esté atento porque en una de esas le vamos a dar un supernotición este año. ¿Le gustó la nota? Por favor, dígalo aquí abajo. También puede hacerlo en nuestro sitio web www.alexplicador.net o en las redes sociales de siempre Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, que somos siempre el explicador. Gracias.